Y toda la banda de Los Chapatines 13, toda la cuesta locochona, este bonito tema, este bonito tema Este bonito tema se lo quiero dedicar muy en especial para toda la banda hasta el Gabacho Toda la banda hasta Brooklyn, Nueva York, toda la banda hasta Los Ángeles, California Toda la banda ya en Queens, Nueva York, toda la banda de New Jersey Toda la banda de Oklahoma, toda la banda de Indianapolis Saludos para mi carnalito Gerardo Rosas, hoy para Reinaldo Bautista, allá New Jersey Y para toda la banda hasta el norte de Carolina, bueno pues toda la banda allá del Gabacho Muchos saludos para ellos, toda la banda que radica en Chicago, Illinois, también saludos para ellos Este bonito tema, como le gusta a mi carnalito el Huicho y toda la banda del Rodeo Y hoy se lo vamos a girar hasta el norte de Carolina Vamos a ponerle sabor a un éxito más de publicidades, Los Chivirines Y toda la banda allá en Queens, Nueva York Vamos a ponerle sabor El rey del chévere que chévere Se motive la banda Chévere que chévere que chévere que chévere Viene el sabor El rey del chévere que chévere Que la baile en Los Chivirines Que la baile en Los Chivirines Y toda la banda chivirines Chivirines El rey del chévere que chévere El rey del chévere que chévere Mi canalito el huello Mi canalito el huello Hasta el norte de Carolina Hasta el norte de Carolina En la baile la goce Publicidad de Los Chivirines Así El rey del chévere que chévere Ese es Brian Morales Dice que dice Y toda la bandera solidera De los chá, 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 chá Patines 13 Viene el sabor Viene el sabor Viene el sabor El rey del chévere que chévere Ese es Yosa el Chamos El calito El piolín Ese es Yuchín el niño Rumba que rumba Rumba, 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 eh Dale, dale, dale El rey del chévere que chévere Los infamosos del barrio Allá en Brooklyn, Nueva York Infamosos meneses Infamosos huerteros Viene el sabor Viene el sabor Paragüicho Norte de Carolina Dice que dice Dice que dice El rey del chévere que chévere Vienen los tambores Y tambores Y tambores Y tambores Y tambores Y tambores Cox Cumbia Cox Digma Todo la familia Lozano Viene con sabor para el toño En el sabor Y su pasión de troca Cox Nuevo Laredo Cox Rock Dale Una cumbia con ritmo y sabor De Shadow Records El Shadow y el Rekord, la vela que la goza Toda la banda hasta la Unión Americana Brooklyn Nueva York, Wills Nueva York Y hoy para Publicidades, Silver King Publicidades Silver King Los Chimerines Y Publicidad del Chibirin Toda la Dinastía Cua Wills Conquistadores de la Cumbia El Rey del Chévere, qué chévere Hoy saludos para Mi caranito Alexander Juárez Desde Charlot, el norte de Carolina Y toda la bandera del Rodeo Y toda la bandera del Rodeo Y toda la banda del Rodeo Y es que Bailen la Cumbia Así El Rey del Chévere, qué chévere Ya ritmo del Chévere, qué chévere Bueno, por ahí quedó la bonita Cumbia Atlántico Hoy en especial mi carnaito el Huicho Hoy está la Unión Americana Y bueno, saludos ahora a toda la banda Que por ahí se estuvo reportando